Como cambiar el idioma. Encarro Ford Focus 2014. Ahora presionaremos menú. Deslizamos hacia abajo. Presionan ajustes de pantalla. Luego le darán a ok. Pulsan en idioma. Y seleccionan en idioma de su preferencia de los 3 que tiene este Ford Focus 2014. Si quieres más vídeos como este deja tu like y suscríbete al canal para más vídeos.